El candidato presidencial de la FIFA, Gianni Infantino, junto con varios simpatizantes de alto perfil, presentaron este lunes sus planes para el fútbol. Se es elegido como jefe del organismo rector de fútbol mundial a finales de este mes. José Mourinho, Roberto Carlos y Fabio Capello se encontraban entre los que se unieron a Infantino en la Casa del Fútbol Inglés y le apoyaron para reemplazar a Joseph Blatter como presidente de la FIFA. La elección presidencial del máximo organismo de fútbol internacional se llevará a cabo el próximo 26 de febrero en Zurich. Infantino logió la labor de las autoridades investigadoras de las malas prácticas en la FIFA bajo la dirección de Blatter. Asimismo, agregó que no hará un trato con el jeque Salman. Esto surge en medio de especulaciones de que Infantino está valorando la opción de alejarse de la boleta si se le garantiza el puesto de secretario general de la FIFA. No hice un trato con el jeque Salman. Lo conozco desde hace muchos años y lo respeto mucho. Tengo una relación muy cordial con él, pero se trata de la presidencia de la FIFA y lo estoy respetando a él como a los otros candidatos. Estoy haciendo mi campaña de una manera positiva y espero que todos los demás candidatos hagan lo mismo también.